En mesa de redacción con periodistas de esta casa editorial, el nuevo director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco, Augusto Chacón, señaló que es fundamental que el observatorio se convierta en un referente para la formulación de políticas públicas. Ante esto, reafirmó que es imperativo que el observatorio tenga más influencia en políticas públicas, pero siempre manteniendo su independencia política. Al menos en el discurso eso parece. Perdón por referirme a mi trabajo previo, pero lo que yo alcancé a percibir desde Selva Negra en algunos de los actores de este gobierno es halagüeño en ese sentido. Es decir, hay una capacidad de diálogo y de escucha, por lo pronto. Así que yo creo que hay que ponerlos en práctica. Pero no es condición para que el observatorio funcione. El observatorio tiene que hacer su trabajo, aunque las autoridades de entrada no aceptaran sus parámetros y su línea base para medir la vida en la ciudad, en el Estado. Lo deseable sería mantener ese diálogo y si de repente se vuelve rasposo me parece que será un buen indicador, porque al final de cuentas toda unanimidad es sospechosa. Hace muchísima falta que una buena parte de la población se apropie de lo que el observatorio le puede proveer. Y no pensemos en el interior del Estado o las ciudades medias, pensemos en el oriente de la ciudad. Por lo pronto lo que me parece más viable es mantener un contacto permanente con las organizaciones que ya están haciendo cosas por la sociedad y convertirnos en socios. Darles insumos y quizás nosotros obtener de ellos un conocimiento que no tenemos y que no nos lo pueden dar las encuestas nada más. Necesitamos un conocimiento humano mucho más próximo a la vida cotidiana. Y eso me parece que lo podemos hacer con asociaciones, con organizaciones que están trabajando bien y lo están haciendo bien. En cualquier rumbo que sea nos va a permitir conocer cómo se perciben distintos sectores de la ciudad. Hace falta ganar esa ciudadanía a ese nivel. Hace falta ganarlo de los